Pura vía estamos de nuevo aquí en la Comic Con con Trivies del Garaje, el medio el que gane, el que pegue 5 preguntas correctas de primero se lleva esta taza del garaje Hoy estoy con Eduardo y Manfred Eduardo y Manfred por una taza del garaje, el medio el primero que responda 5 correctas Primero una pregunta de anime The Demon Slayer ¿Cómo se llama el pilar del sonido? ¿Nombre o apellido? No importa ¿No lo he visto? ¿No lo he visto? Ok Tenga en Usui Entonces, del MCU ¿A cuál actor reemplazó Mark Ruffalo como Hulk? No, 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 no. ¿Cuál era? Edward Norton Edward Norton, correcto En The Office ¿Cómo se llama, al inicio de la serie, ¿cómo se llama el prometido de Pam? No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. 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 No, ese es el segundo. No, ese es el cuarto. era el tercero de jalar el mecate en el señor de los anillos va a 0-0 va a 0-0 está peleado en el señor de los anillos quien interpreta a Smaug el del Doctor Strange como se llama el actor el nombre del actor no se pero si se que es el actor que hace Doctor Strange ya se le fue, ya le soplaron la respuesta ¿cómo? no, Benedict Cumberbatch ok se maya ganó ¿cómo se llama Harry Potter? el papá de Draco Malfoy luces luces 1-0, abre el marcador ahora sí eso, ahí pegaditos abrazados del MCU en Infinity War ¿en qué planeta está la Solstown y Red Skull? él es en el planeta y se lo fue como ahí para él más, si se nos besó Charlie, hay una ayuda a Charlie va a favor está bien Borne ok, esto es de DC Iron Man es la primera película del MCU ¿cuál es la primera película del universo extendido de DC? no, tiene que ser Superman ¿cuál? Superman Superman excelente 2-0 excelente del Señor de los Anillos ¿a dónde deciden marchar los rojirrim para defenderse del ataque de Saruman? segunda película ¿a dónde qué, perdón? ¿a dónde marchan los rojirrim para defenderse del ataque de Saruman? segunda película al abismo de Helm ¿ah? al abismo de Helm al abismo de Helm 2-1 ¿qué me va a decir? no de Game of Thrones facilita si la vieron sí ¿a qué le tiene miedo Sandor Plegane, el perro? al tejón al fuego al fuego 2-2 2-2 2-2 más de peleado excelente del Hobbit aprovechando que está el hombre ahí filmando ah, ya por el fondo sí, sí, sí no, 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 aquí más allá el Hobbit después de la muerte de Thorin ¿quién se convierte en el rey de Erebor? de la montaña solitaria el primo que llega montado en un chancho que tiene el pie de hierro más Dain 2 del señor de los anillos ¿cómo se llama el lugar en el que el rey brujo apuñala a Frodo? ¿acepto inglés, español o éltico? esa es la primera película sí, sí donde apuñalan a Frodo la torre no encima de los vientos en Harry Potter no, vamos a ver ok Dragon Ball ¿qué personaje muere para que Goku se convierta en Super Saiyajin por primera vez? en Vegeta no Krillin Krillin 3 a 2 no, no de Vegeta no, Madre Freezer explota a Krillin el Madre se enoja y se pone amarillo de videojuegos ¿cómo se llama el personaje principal de Halo? más de Chile más de Chile 3 a 3 3 a 3 está peleado en Star Wars está ¿cómo se llama el planeta que es la capital del imperio? no 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 Kurozan Kurozan 4 a 3 Madre se lo van a llevar Madre facilita nombre del protagonista de Bleach Ichigo Ichigo se dio en la casa le dio vuelta le dio vuelta la vara Madre pura vida buena nota está legal está